La administración de la seguridad de las carreteras han hecho hincapié en lo peligroso que puede resultar el dejar a un menor solo dentro del auto. Lilian Mas nos presenta el siguiente informe. Cada vez son más los casos reportados de menores dejados en automóviles bajo temperaturas extremas. En lo que va del año, 11 pequeños han perdido la vida y decenas de otros han sobrevivido pero con daños permanentes. Reggie conoce esta tragedia de cerca. El haber olvidado a su pequeña Payton en el carro es una pesadilla de la que aún no despierta. Todos llevamos vidas aceleradas. Muchos se preguntan cómo puede alguien olvidar a sus hijos, pero sucede. En mi caso ya han pasado cinco años y solo encuentro consuelo en ayudar a otros. Esto le puede ocurrir a cualquier persona que no toma las medidas necesarias. Pero, ¿y qué de quienes intencionalmente dejan a sus hijos dentro del carro porque consideran que harán sus diligencias con rapidez? Una práctica muy común que es penada por la ley. Nunca debe un padre dejar a un niño solo. No importa que tan corto crean ellos que el mandadito va a ser. Siempre su niño debe estar con usted. Siempre mirar antes de cerrar el auto. Cuando de menores se trata, cada minuto cuenta. El dejarse llevar por la temperatura en el exterior no es una sabia referencia. El interior de un vehículo se calienta hasta 20 grados en aproximadamente 10 minutos. Y esa temperatura sigue incrementando constantemente. Lo delicado aquí es que el cuerpo de niños pequeños se calienta de tres a cinco veces más rápido que un adulto. Y si hablamos de niños con meses de nacidos, sabemos que no pueden salirse de sus asientos ni bajar las ventanas. Solamente en el 2014, 31 menores perdieron la vida en estas condiciones. Y a pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, los casos continúan reportándose. La ley del buen samaritano existe para proteger a todas aquellas personas que rescatan a estos menores. El olvidarse de los niños o dejarlos intencionalmente adentro del carro no son la única causa de muerte por calor extremo. Los automóviles siempre han sido causa de atracción para estos pequeños, por lo que muchas veces, aún estando el carro estacionado fuera de la casa, estos entran para nunca más salir. Por lo que expertos aconsejan mantenerlo siempre con el seguro y las llaves fuera de su alcance. En Washington D.C., Lilian Mas, Univision. Muchísimas gracias Lilian por esa información. Hay que tener muchísimo cuidado con esta cuestión. En cuestión de escasos minutos puede deshidratarse uno de los menores. Gracias, Juan. Así es.